¡Suscríbete al canal! Y cosas que pueden hacer o llegar a hacer con este striker Si me parece bueno, si me parece malo Y la verdad que es una serie que se me ha ocurrido Y que digo, bueno, voy a ayudar a muchos de ustedes a saber O a elegir su striker O a saber más a profundidad Cómo funciona cada striker Y como no podía faltar y no podía ser mejor Poner a Spike en primer lugar o en el primer video Porque ya saben que es el striker que en sí me gusta más utilizar Cuando juego yo en solos Porque en Squats hay otros que pienso que hay mejores Pero en el caso de solos La verdad que Spike es un jugador O striker más bien Que domina bastante Así que vamos a explicar rápidamente En el campo de entrenamiento Cómo funciona este poderosísimo striker Su habilidades pasivas y activas sobre todo Así que pasemos a la sala de entrenamiento En la que nos daremos cuenta que Spike Lo que hace es Al activar su habilidad que está a la derecha En mi caso Dice que tiene 13 municiones de 100 Significa que puede utilizar un arma Por lo visto Y sí, Spike puede utilizar un arma Puede utilizar una pistola Y es lo que mucha gente me dice Oye, cómo puede sacar tres armas O un arma con cuchillo Cuando yo no puedo Y así No, es por Spike Porque así es el personaje Yo tengo dos armas ahora mismo Que son la URB Y que son la Deagle Y en este caso Yo si me quedaría sin vagas De la URB o de la Deagle Podría Por ejemplo Estoy disparando así Me quedo sin vagas Estoy disparando Me quedo sin vagas Puedo cambiar a esto Que esta es la habilidad Activa De Spike Saca una pistola Con tres municiones Y un cuchillo El cuchillo lo podemos activar En un botoncito aparte Que no sé cuánto daño hace Pero es difícil de pegar Sinceramente es difícil de pegar Así que yo no lo utilizo Pero su pistola Como pueden ver Hace 61 en cabeza Y es un daño Muy grande Sinceramente Vamos a reiniciar aquí La habilidad Para que Vamos a ver otra vez Es un daño muy grande Sinceramente 61 en cabeza 70 y algo Muy corta Y 42 Ya de larga Bueno, media 61 Y por allá 60 o 50 No sé cuánto dice ahí Creo que sí 59 La verdad que es un daño Bestial Y que de muy corta Es una cosa No lo sé Mira nada más O sea 72 Es una pistola Muy rota Muy fuerte Que de verdad Que al caer Por ejemplo Tú caes Y no consigues un arma Con esa arma La puedes Matar super fácil A cualquier persona Es una habilidad Muy buena Y también Tengamos en cuenta Que cada vez que disparamos Se gasta más rápido Esta habilidad de Spike Se gasta mucho más rápido Cuando disparamos Y cuando nos movemos Y nosotros nos quedamos Totalmente estáticos Esta habilidad puede durar muchísimo Como están viendo Ya no sé Ya no se está gastando Así que Hay que jugar con eso Porque es de mucha importancia Ahora Aparte de tener la pistola Spike no nomás Tiene la pistola Y ya Sino que Cuando tú Utilizas tu habilidad Y corres Con esta habilidad Tus pasos No se escuchan Y no se marcan Al enemigo Cuando tú vas corriendo Con esta habilidad Que no dura mucho corriendo Pero de todas formas Es un buen pedacito De lo que corres De verdad No se escuchan Tus pasos Ni movimientos Ni nada De lo que haces No se marcan En el HUD Ya que a veces Se marcan los pasos Y los disparos De donde vienen Con esta habilidad No se marca nada De eso Así que Es muy bueno Sinceramente Para hacer un rocheo Sin que te escuchen Que llegaros por una zona Que la verdad No se esperen O cualquier otra cosa De verdad Que es muy bueno Y esta habilidad Como todas También pueden ir evolucionando Si no sabes Cómo evolucionar Tu striker Te dejo un video En la descripción De cómo evolucionar Tu striker Para que Mejore sus habilidades Ya que Puedes mejorar Sus habilidades Evolucionándolo Si no lo sabes Pues te lo dejo En la descripción Y cuando su habilidad Evoluciona Por primera vez Lo único que hace Es darnos un 10% De mayor velocidad De movimiento De utilizar habilidad Cuando vamos corriendo Vamos más rápido Aquí es cuando No tenemos mejorabilidad Así que vamos A una velocidad Un poquillo normal Pero cuando la mejoramos Vamos un poquito más rápido Así que date una idea De que tan rápido vas Y en la segunda mejora Que es la más rota De todas Creo yo Es cuando Nos ponemos Invisibles Nos podemos transformar En invisibles La verdad La verdad Que es una cosa rotísima Porque es una Invisibilidad completa O sea Es una invisibilidad Total O sea Completa No te ve nadie La verdad Porque yo me quedo Enfrente de la cara De la gente Y no me ven A menos de que Persona esté muy concentrada O yo que sé La verdad Que es muy difícil Que te vean siendo Invisible con Spike Pero como funciona Invisibilidad Si tú vas así Y vas corriendo En este caso No se ve Invisibilidad Invisibilidad No se va a activar Se va a ver Como tipo transparente Pero te van a seguir Viendo todos Para que la invisibilidad Funcione Que les estaré dejando Un ejemplo En pantalla Tienes que quedarte Totalmente quieto De esta manera Si te quedas Totalmente quieto Aparte de que La habilidad No se desgasta Tan rápido Invisibilidad Se activa por completo Y de esta manera Ahora si Es totalmente invisible Y puede servir Para esconderte De algunas situaciones Difíciles Que te hayan tumbado Que no tengas vida Cualquier otra cosilla O para cambiar Algún enemigo Y ya cuando Se des No se Se despreocupe Estés Despreocupadísimo Estés ahí Distraído Que puedas dar Ya sea con la pistola Aunque se va a hacer Que se te acabe Invisibilidad Mucho más rápido Y que la persona te vea O Cambiando el arma Rápidamente Y matando La verdad Que son muchas jugadas Que puede hacer con Spike Y que están guapísimas Y que la verdad Pueden estar Muy interesantes De hecho En el gameplay Que les voy a dejar He utilizado Invisibilidad De forma muy Inteligente Para esconderme De jugadores Que me estaban reventando Así que Tener eso en cuenta Y que veas el gameplay Sobre todo Que les voy a dejar Después de esta explicación Y lo último Su habilidad pasiva Su habilidad pasiva Lo único que hace es Que cuando una persona Se compre un UAB O por ejemplo Oval Que saca un Como un radar No apareces tú En ese radar Y no apareces En el UAB En el mapa Así que eres totalmente Invisible Para el UAB Y eres totalmente silencioso Cuando activas la habilidad La verdad que es un Es un striker Muy bueno para hacer rush Y para llegar Sin previo aviso Y que la persona No sepa Ni de donde estás llegando Ni de donde estás rushando Y que te reviente Super fácil Así que Voy a dejar con el gameplay Que ha sido en Ranked Solo 21 kills Me ha hecho Y ha sido una partida Impresionante Donde he humillado A un jugador Que me hacía Unos emotes Impresionantes Cuando me derribaba Con la escopeta Pero ya ha ido mal Al final Así que Espero que lo vean Gente Y espero que Pues tomen notita De todo lo que hago Con Spike En esta partida Para que sepan Más o menos Cómo se usa Sinceramente Es un striker Muy bueno Una cosa que cabe Recalcar Cuando se te acaba La habilidad Y no terminas De gastar Tus municiones Como estás viendo Allá a la derecha Dice 4 de 100 Significa que La habilidad No se recarga Así que Antes de dejar De utilizar Tu habilidad Recomiendo Que siempre Trates de recargar Tu pistola Porque si no De repente Vas a querer Utilizar tu arma Y no va a estar Recargada Y eso va a ser Muy perjudicial Para ti Así que La explicación Ha sido un poquillo De larguilla Pero espero Que se ha entendido Todo completamente Ahora si Sin nada más Que decir Les dejo Con el gameplay Para que vean Más bien En partida Cómo se tiene Que utilizar Este personaje Oh me cae Una encima Uy Que dejar una Origin Pero la verdad Que no la he sabido Usar Ah Ah Toma cabrón Toma y pitoguita Y Por rushear Ay que no me puedo meter Que soy manco Vale Y la pitoguita Pues De poderesismo Spy Pero la verdad Que está buenísima Haz un daño brutal Vale Está aquí adentro Lo han matado Pobre Vamos a rushear Con asistencia mortal Ya que Lo tenemos Que ni escuche Que vamos a ir Que se quede parado Nada más Vale ¿Dónde te vas? Allá arriba Pero me cae uno Con diga Ay la gente Que todavía piensa Que el cuchillo Es bueno ¿Sabes? La gente Que piensa Que todavía El cuchillo Es una buena opción Cuando ya Sigo nerfeado Pero bueno Se quedaron En aquellos tiempos ¿No? Cuando el cuchillo Mataba de dos golpes La verdad Ahora ni el Escudo me pudo tumbar Ay 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 ¿Me disparan a mí? ¿A quién disparan? No me da ni una ¿A quién me disparas Bro? No me das ni una Creo que era un bot No me da mucho caso Pero creo que era un bot Vamos a poner eso ahí Vale Vamos a agarrar Vamos a ir Tryhards La verdad que quiero ir Tryhard Quiero ir Super Tryhard Lo escucho Asoma Casi 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 Ah que me puedo subir aquí Y hoy Y ahí no Está ahí en la esquina Todavía Vale Lo hemos reventado ¿Se sabe o qué? Sí Creo que sí Sí Vamos a llegar con silencio mortal Para que ni sepa Pero ya puso torrete Ya lo sabéis Toma Ni ha sabido La verdad Ni ha sabido Y pobre De dónde Ha llegado Por campero Por campero Bro Ni ha sabido De dónde Ha llegado La verdad Hemos desbloqueado La invisibilidad Así que ya tenemos Un poquito de ventaja Contra jugadores Que no están un poquito Espabeados Tengo uno aquí arriba Acabo de ver Así que voy a subir Por él Pero con silencio mortal Para que no escuche Que estoy yendo De esta manera A sorprenderle Y que pobre Pues Se nos vaya con el diablo Pero no Creo que está enfrentándose A otro Si hay dos ¿Y dónde está Este otro? Vale Lo tengo aquí Madre mía El nachito Toma Reventadito Pero viene otro Muérete cabrón No se muere Ahí está Vamos acá Quedó paradito Aquí Haciendo la rata ¿Sabes? No Son dos Ah Tú uno aquí Vale Quitamos uno aquí Y viene el otro ya Como había reventado Completamente Vale Hay que tener cuidado Porque son tres No son dos Vamos a ponernos esto Y vamos a ponernos aquí Porque Mira que Hemos reventado Completamente Sin embargo No tenemos un arma Con muchas vagas No Es que no tenemos Muchas vagas No podía Pero se lo tumban Se lo tumban No es pobre Y él no sabe Que yo estoy aquí Tumbado Creo que me ha salvado Sin darse cuenta Si viene a glutear Estoy muerto Viene a glutear Me pongo esto Me pongo esto Me pongo esto Me pongo esto Y no debería de verme Mira que Es que es lo que les digo Gente Con Spike Es una cosa Brutal La verdad Su invisibilidad Es brutal Prácticamente Te hace invisible Y te quita El sonido de los pasos Entonces Tiene mucha ventaja Menos mal Me ha salvado Pero Lamento Decirte que Te van a tener Que ir a matar La verdad Bueno Si es que te quedas Aquí Creo que sí Madre mía Está aquí Atrás de mí Ahora yo tenía Spike ¿Por qué no lo escuché? Me ha fallado todo Yo también Vale A ver Vale Que me sigue Correteando Voy a caer aquí A ver si No me ve Otra vez Hay que seguir Aprovechando Spike La verdad Que es muy bueno Bueno Voy a recargar Porque ahora sí Ya voy a enfrentar De frente al pobre Mira Que aquí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bro Ahora sí Te he agarrado Bastante bien No Ataca Dejantito El carro Va Ahí 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 El jugador Va Ahí Está Ya Y ahí Va Lo tumbamos Da Igual Ya no sé Si más gente Va a ir Por sus cosas Ahí atrás Pero yo me voy De ahí La verdad No me apetece Estar ahí Tengo dinero Para un Nueve A ver Tenemos uno Aquí abajo Ahí está Ya vi Vale Perfecto Eliminado Fuera de la partida La verdad Ese Y tenemos otro Por aquí Enfrente También Y otro Saca abajo Disparándose Vamos a ver Si podemos rapiñar Alguno ¿Dónde estás? Vale Ese no sabió Ni qué Ese no sabió Ni qué Y el otro Que está arriba Porque está Disparando Y disparando Y no lo veo Voy a intentar Ir con Incidencia Mortal Si está Hasta arriba Ya lo escuché Vale Él no sabe Que estoy subiendo Él no sabe Que estoy subiendo Ya estoy aquí Arriba Así enfrentarlo Toma Él no sabe Que estoy subiendo Porque es una Barbaridad Incidencia Mortal No escucha No escucha Nada Directamente Mira Tenemos otra Aquí abajo Y arran Que se lanza Para abajo Madre mía Me dispara Otro Eh No lo cubras Bro No seas así Toma Cuidado Cuidado Que nos sube El otro Vale Está arriba Está arriba Y ahora Está abajo Y ahora Está arriba Uy Uy Escopetilla No Pasivo yo Con escopetilla La verdad Pasivo yo Con escopetilla Debí haber visto Que tenía escopeta Antes de haber ido A rushear La verdad Tenemos buen dinero Para ir por Armitas Así que vamos a Agarrar un arma Y vamos a estar Tranquilitos La verdad Tenemos aquí uno A ver Solo tenemos Un cargador Vale Creo que Puedo agarrar munición Aquí Y algún arma Para cortas Sobre todo Vale Tenemos munición Tomás Más que perfecto Está esto La verdad Está aquí metido Campeando Vamos a poner Tumbar Perfecto ¿Qué tiene? ¿Qué tienes de arma? ¡Ay! ¡Ay! No me pares a mí Para el carro Cabrón No me ha atropellado De mi agro ese ¿Sabes? A ver Que no tengo vida Esa torreta Que aunque se muera El dueño No desaparece Es lo que no me gusta La verdad Ha sido aquí Subvio de extra Me viene uno ya Bueno Si quieres tirar tu partida Por la borda Tú tira tu partida La verdad Yo aquí te mato Mira Viene Madre mía No Me he encontrado De muy corta Perfecto Perfecto No sabía que iba a venir Por aquí Nada Estaba súper encerrado Gente la verdad Tenemos dinerito Sí todavía tenemos dinerito Aunque ya tenemos Menos Sinceramente Tenemos muy poco Y tenemos No ya no tenemos Estamos un poquito Jodedetes Ya no tenemos El El drop La verdad Así que vamos a tener Que jugar súper safe Sinceramente Vamos a tener que jugar Súper safe Vale Perfecto Hemos matado Esos dos Bueno Todavía no los hemos matado Porque otro Se está curando Pero Ahorita lo matamos Ahorita lo matamos Ahorita lo matamos Sin problema La verdad Vale Perfecto Este no sabe Donde estamos O sea Si sabe un poquillo Pero ya no Eso tuvo que doler Toma Ahora sí que bro Ahora sí que bro A quien hacías emotes bro Pues hay que te eliminó A ese le hacías emotes bro Hay que te sacó De la partida Hemos dejado Sin escudo Este ya Y la pistolita De Spike Ahora va a ser Mi mejor amiga De verdad Uy Taca No puedo aumentar esto Ah va Que no se Que no se ganza Automático Yo tengo un automático bro Porque no se ganza automático A ver Yo necesito esto acá Y tenemos el otro enfrente Tenemos dos contra mí Eh bro Respeten Ahí tenemos el de aquí arriba Que se quiere morir De un escopetazo Pero Como somos muy malos No le damos Vale perfecto Hemos dado un golpecito Que no es mucho Pero es algo Vale lo matamos Y otro tenemos ahora enfrente Nomás nos queda uno gente Perfecto Con esta arma Yo creo que lo podemos reventar Pero que tiene carrito Pero que cabrón Tiene carrito Y tiene escudo Azul Pues si se descuida Lo podemos reventar La verdad Ahorita vamos a ver Aquí en pitas bro Ahorita vamos a ver Aquí en pitas Ahorita vamos a ver Aquí en pitas Nah que partida bro Con un enemigo Que me estaba haciendo Un ese mot Es como si fuera muy bueno Y al final Lo acabamos reventando Con su propia escopeta Así que Ha sido un partidón Sinceramente Spike sigue siendo Una bestedad del personaje Y ese que me encanta Por eso lo he puesto En el primer puesto O en el primer video Básicamente De nube a pro Así que espero Que les haya gustado A partir Así que dale like Comparte con tus amigos Para que más gente Ve estos videos Y nos vemos Hasta la próxima gente Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!